Su Excelencia Orquesta Diplomáticos de América El Guayla Matrimonio Cultural Y ahora Producciones Musicales El Bucarino Saluda al Conjunto Centro Unión Progreso Pumbia Triunfando en los mejores escenarios del Perú Víctor Murilo Los hermanos Camilo, Alfredo, Marco, Antonio Las hermanas Elsa, Doce, Dinini, Becano Bailando, Rosa, Parión, Antonio por Zapayanga Y Esteban Santos por Cajatambo ¡Cajatambo! ¡Cajatambo! ¡Cajatambo!